El pitcher cardenense Luis Enrique César superó los 300 ponches en grandes ligas. El lanzador derecho tuvo una excelente salida con los rojos de Cincinnati en la victoria que tuvieron 4 a 3 ante Cachorros de Chicago. El forjado en la 3 veces heroica fue el abridor y se fue sin decisión. Se mostró sólido por espacio de 5 entradas completas y 2 tercios de labor. Permitió 3 imparables, 2 carreras, recetó 8 ponches y dejó su efectividad en 4.97 en lo que va de la temporada 2022 de grandes ligas. Esta fue su quinta apertura de la campaña en la que se ha mostrado de forma consistente en este cierre del calendario regular. Con esta aparición Quique César llegó a 44 chocolates en la campaña y 305 de por vida en el mejor béisbol del mundo. Además ya supera los 370 y ni lanzados. El Choco debutó en la Gran Carpa en 2016 con los Yankees de Nueva York, novena a la que perteneció durante 6 temporadas para luego pasar a los rojos de Cincinnati con quienes está viviendo una etapa importante. Gracias.